En este caso vamos a hablar de una comedia que justamente explora los límites de la obsesión que se llama Fan y que está protagonizada por Esteban Proll, por Paula Morales y por Sergio Surraco que se presenta ahora en estos días, en octubre en el Teatro Picadilly, vuelve a la calle Corrientes estamos en línea con Susana Toscano, ella es directora justamente de esta obra Fan Hola Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto en recibirte Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias Me gustó lo que dijiste, porque en estos momentos así un poquito complicados recurrir al teatro es un escape, ¿no? Exacto Y sobre todo cuando se trata así de ver una comedia, que bueno, que te hace reír, que la vas a pasar bien con tres actores maravillosos Fantástico Y esta fan, la escribió además un autor español joven Ajá Y vos sabes que ya se va a hacer la obra en Madrid en estos días Es la cuarta temporada, que en Madrid, eso es una locura, ¿viste? Porque generalmente las obras duran dos mesesitos y adiós Y en cambio funciona muy bien, le gusta mucho a la gente Y bueno, nosotros nos fuimos muy bien en Devoto, que es donde la estrenamos Claro, en un teatro le contamos a la gente, ¿no? Estaban en un teatro un poquito más chico antes Y ahora, claro, regresan a la calle Al revés, al revés, el teatro de Devoto es muy grande Y ahora vamos a un teatro más acogedor, en el sentido de que es más pequeño Claro, pero regresan a la calle Corrientes, digo Sí, venimos a la calle Corrientes con el espectáculo En plena calle Corrientes, ahí al 1500, al lado del San Martín Y es un teatro precioso, donde hay muchísimos espectáculos Varios espectáculos muy buenos Y bueno, nosotros estamos muy ilusionados Fantástico Estrenamos este jueves 3 de octubre Sí Y como vos contabas, habla de la obsesión Porque Paula interpreta a una chica que viene de afuera Exclusivamente para encontrarse con el actor que admira Con el personaje del cual está enamorada Y que piensa... Porque avisó por Instagram que se iba de la serie Ajá Y entonces ella se viene dispuesta a todo Yo te digo, yo hice la adaptación primero de la obra Y me enganché con el personaje femenino Porque parece una desgraciadita, incapaz de nada Y sin embargo, arrasa con todo, con tal de... De lograr su objetivo, claro De lograr su objetivo, ¿viste? Entonces se encuentra en la calle, está llorando Desolada, porque claro, viene de San Pedro Y dice, bueno, aquí le pusimos a San Pedro Allá viene de un pueblo cerca de Madrid No conoce a nadie Y se la encuentra a Canadá Que es el personaje que interpreta a Esteban Que se conmueve con ella Porque piensa que la dejó el novio Porque ella dice, tengo que convencerlo Tengo que convencerlo Y la invita a su casa Lo que ella sabe es que cuando ella se... Cuando se va a dormir y la deja a ella descansando ahí Ella se cambia, se transforma en otra Y sale a buscarlo al actor Porque justo por Instagram Ve que está a ocho cuadras de ahí en una discoteca Y nos termina secuestrando En la casa de Esteban Sí, sí, sí O sea que se dan una serie de situaciones Susana, estamos hablando con Susana Toscano La directora de la obra Fan Pero que también atraviesa De acuerdo a lo que vos nos contás Las relaciones humanas El amor ¿Qué nos pasa a nosotros Cuando realmente tenemos como... O somos muy fanáticos de alguien, ¿no? Como que perdemos un poco la noción y la cabeza Por esa figura y por ese personaje en este caso Claro ¿Qué nos falta a nosotros, no? Para engancharnos de esa manera Con un ser imaginario Tal cual Tal cual Eso es lo que trata también la obra, ¿no? Qué bueno ¿Qué me pasa a esta chica que Solita se viene de allá Y además que ella confiesa Que no tiene amigos como los que existen Porque es como un grupete en la serie Ah Como... La serie es parecida Como si que se inspirara en... En la casa de papel Que son un grupo que se juntan para robar Y que... Y ella se identifica con ese grupo Mirá Y entonces se hace amiga Ah Imaginariamente de ellos Claro Y se enamora en alguna manera de este actor De este personaje Más que del actor Pero... Pero bueno, pasa de todo en la obra Increíble Porque después ocurren ciertas cosas Que, de pronto El autor lo conocí a Esteban de antes Pero que no sabe Que está en su casa Bueno, pasa de todo Claro En una hora cinco Una hora cinco Y que hay que ir Y que hay que ir a verla ¿Piensan quedarse allí, Susana? Por lo menos durante... Depende de cómo nos vaya Vamos a estar los cuatro jueves de octubre Con ganas de continuar Obvio Perfecto Y si nos va bien Seguiremos Esperemos que sí La escenografía es de Marcelo Valiente El vestuario es de Peturía El vestuario es divino Seguro Porque además el personaje de Esteban aparece con... Con todo Como él interpreta a divas de la música en un bar Entonces hace Lady Gaga Esto, lo otro Y canta Sí, estamos viendo imágenes por streaming Justamente de cómo está vestido Esteban Y Paula Morales Y también Sergio Zurraco Es maravilloso Allí en el Teatro Picadilly ¿Habías dirigido alguna vez a Esteban Proll Y a Paula Morales? A Esteban lo dirigí tres veces más Ah, mirá En Andajaleo Que la hice en La Comedia Que fue un espectáculo mío Que traje de allá, de España Porque yo viví 24 años en España Ah, mirá Bueno, ya Sí, es un número Y con... Y Esteban trabajó en Andajaleo Trabajó en Gigoló Una obra que hice en El Regio Trabajó en Babilonia Una obra que hice en El Cervantes Y... Pero Paula y Sergio Es la primera vez que trabajó con ellos Y son divinos Súper Paula es súper talentosa Es hermoso verla Qué linda Sergio es un actor de muchísima trayectoria teatral Sí, claro Sí, sí, sí Y después tenemos dos productores Que se enganchan con nosotros en todo Que son Chacho Gavadán y María Roquitar Bien Cuento con Pato Rébora en la producción ejecutiva Que es un divino Vero Pestil Que es como la asistente Sí, claro Toda gente de renombre Que son más que calificados para estar allí Las entradas entonces, Susana A través de... ¿Dónde las conseguimos? La Péanet Bien La Péanet o en la boletería del teatro Perfecto Entonces, jueves 3 Jueves 10 17 y 24 de octubre A las 9 de la noche A las 9 de la noche En el Piccadilly Corrientes a 1500 y pico No tengo que acordar la lección exacta Perfecto Sí, 1, 5, 2, 4 Corrientes San Martín Ahí está 1, 5, 2, 4 Perfecto Bárbara, Susana Te agradecemos mucho Bueno Si la van a pasar bien Se lo está seguro Claro que sí La gente se le contenta Y sale pensando también Que eso es bueno No solo jajá, jajá Jajá y pensar Reflexionar Reflexionar Y ir a pasar un buen momento Susana, te agradecemos Un gran placer Vamos a estar allí seguramente Viendo Fan entonces Un beso enorme Bueno Gracias, Romina Un abrazo Un abrazo Hasta luego Hablábamos con Susana Toscano Es directora de La Obra Fan Que regresa a la calle Corrientes Ya saben, todos los jueves De octubre A las 9 de la noche En el Teatro Piccadilly Avenida Corrientes 1524 Las entradas Las pueden adquirir O en el teatro directamente O si no En www.plateanet.com